A los cuatro años, yo ya estaba en una cancha de fútbol, de verdad, con mis hermanos, cuando era un minino de cuatro años, con mis hermanos, que son más grandes, y me enseñaban a jugar y me llevaban, me hacían ir a buscar el agua, como era el más minino, me decían, vaya a buscar agua, y me iba a buscar agua. Imagínate, a los cuatro años, estamos hablando de año 85, el pobre todavía no había nacido, 85, ¿no? O sea que cuando tenía 11, yo ya miraba Copa Libertadores por la televisión y escuchaba a San Pablo, ganó esto. De hecho, le ganó un equipo argentino también en una de las copas, creo, a Newell de Bielsa, ¿no? Me crié con el Murumbí, escuchando el Murumbí, escuchando a San Pablo. Pregúntenle a ellos lo que yo pienso de San Pablo. Yo valoro mucho estar acá, y yo se los transmito a ellos, porque ellos son jóvenes y siempre tienen oferta para ir a un club, al otro equipo, al otro. Valor en San Pablo. Yo soñaba con estar acá, desde muy chiquito. Sé mucho de fútbol, sé mucho de la historia de fútbol, escuchaba, miraba. ¿Cómo no voy a saber lo que significa Copa Libertadores para San Pablo? Si yo me crié mirando eso.